Continuamos en los servicios diarios de la montaña mágica de Siloé. Hoy lunes, festivo 13 de noviembre del 23, montando en bicicleta, jugando fútbol, llevando las mascotas. Cualquier ejercicio que hagamos, esto nos ayudará a mantener nuestro cuerpo justamente saludable. Hoy el lunes, 13 de noviembre, día festivo en Colombia. Ahí huele que te saques a los que venden People. Bueno, la devuelvo aquí. Listo. Seguimos en el ejercicio diario para mantener nuestro cuerpo justamente saludable. Demos ese paso adelante. Si tenemos problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad, dolores en la cadena, en la espalda, en los homoplatos, en las rodillas, en los codos, en cualquier parte del cuerpo. Si tienes un dolor y empiezas a hacer ejercicio, quizás no te desaparezcan totalmente los dolores, pero los podrás sobrellevar. Si haces ejercicio y lo combinas con tomar mínimo 3 litros de agua diario, mermar en los carbohidratos, a las grasas, a las azúcares, y obviamente dar este paso de los ejercicios. Nadie podrá hacer ejercicios por ti. Por eso te saludamos desde Siloay. Te invitamos a que vengas, 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 y a cualquier parque de cualquier país del mundo, si están estas máquinas saludables. Y si no quieres hacerlos en los parques a cielo abierto, lo puedes hacer en tu casa. Camina, trota, monta en bicicleta. Ahí huele que te saques a los que venden People. Te invitamos, ven al parque, ven al parque, camina, trota en la calle. Si lo quieres hacer en tu casa, hazlo 13 de noviembre, duro, duro.